Queríamos cantar un villancico por la cosa del aguinaldo. ¿Canten, canten? ¿Cantar un villancico ojalá bien para respirar mejor? Y todo lo que haga falta para cuidar la garganta. ¡Pum, pum, pum! Tenemos ambientitas. ¡Pum, pum, pum! Y saco y crema hidratante. ¡Pum, pum, pum! Antibioticos, dentíricos y ritmos de inestos. Todo lo que huele a pica se remedia en la botica. ¡Pum, pum, pum! Antibioticos, dentíricos y ritmos de inestos. Todo lo que huele a pica se remedia en la botica. ¡Pum, pum, pum! Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, angelitos míos. Gracias. 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 Gracias.